¡Oh! ¡Eh! ¡Papabonco! ¡No hay musuakumare! ¡No hay musuakumare! ¡No hay musuakumare! ¡No hay musuakumare! En todos los lugares se llama gueto. Para los que no lo saben, gueto gagá significa familia. Gueto gagá significa cultura. Gueto gagá significa familia. Y gueto gagá abarca todo lo que tiene a ver. Barrio y un sinnúmero de cosas. Ustedes lo buscan. Gueto, la palabra gueto. Significa un sinnúmero de cosas que tienen a ver con la cultura. Y con la humanidad, con los derechos humanos. Y un sinnúmero de cosas que hoy nosotros vamos a hacer ese aporte que teníamos mucho, que no lo hacíamos. Y yo sé que esto se va a ir viral porque es un caso... ¿Cómo le diría? Es un caso un poco triste. Pero vamos a dejar que sea el hermano Ramón Deniz. ¿O Deniz? Sí. Ramón Deniz. Que me explique. Hermano, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo estás? Me siento muy bien. Me siento bien. ¿Todo bien contigo? Sí, todo bien. Antes de nosotros entrar en materia, me gustaría que tú le expliques a la persona de dónde son... De dónde tú eres, tu familia, tú, de dónde ustedes provienen. Somos de aquí de Las Romanas. Mi familia, mis abuelos nacieron en los bateyes. ¿En qué bateyes nacieron tus abuelos? Esperanza. Esperanza viene siendo detrás del aeropuerto de aquí de Las Romanas. ¿Hay un bate de Esperanza también para ir? Sí, Esperanza. Aparte del de San Pedro. Esperanza, Gran Calle y Cacata. Son esos dos sitios... Ah, sí, la ley de Esperanza. Ok, tú conoces a Machete y esos tigres. Machete, el señor Machete, mi amigo y hermano. El difunto. No, no, está vivo, Machete. Ah, no, no, yo conocí al difunto. Ok. Sí. Hermano, entonces que tu abuelo, tu abuelo y tu abuela nacieron aquí en la República Dominicana. Sí, sí, claro. O sea, que son dominicanos. Sí. Tú vienes siendo ya, vamos a decir, de la sangre extranjera, de una tercera generación, ¿cuál? Tercera generación. Ya no, no, usted es dominicano 100%, entonces podemos decir. ¿Cuál es el caso tuyo, manito? El caso mío es que yo hace un par de años he tenido una suplantación. He dado patas, me he movido fuertemente con eso, con abogados y cosas, y se me ha puesto un poco difícil. Pero ¿qué pasa? Que yo he tenido dos suplantaciones. Dos en vez de una. Dos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido esas dos suplantaciones. El caballero que estaba encargado de mi caso, que el problema mío se resolvió en Guaymate, el primer caso que me suplantaron a mí, se resolvió en Guaymate. Cuando yo voy a la junta, donde el inspector que está encargado de mi caso, yo le digo, caballero, pero usted hace mucho, hace un par de años usted me suplantó con ese caballero, mire, con ese. Y ahora yo estoy suplantado otra vez. ¿Eso es la junta de Guaymate? No, de aquí, la junta central electoral allá. ¿De la romana? En la capital, no, no, no. Ok. La principal, la capital, en la Plaza de la Bandera. Ok. En la Plaza de la Bandera. Oye, el tipo se me pone nervioso, el tipo se me asusta, se me pone nervioso. Se me pone loco. ¿El director allá? No, no, el inspector. Él es el inspector, ¿me entiendes? Ok. Entonces le digo, tú, en tal fecha, tú, yo te puse a hablar con un abogado, con un fiscal de Guaymate, y tú hablaste con él, y cuando yo vine, tú resolviste el caso, porque viste que fue un error tuyo. Pero ahora con este error que tú cometiste, eso es ya... Pero para que la persona pueda entender, háblanos con lujos y detalles del primer caso que tú tienes. ¿Cómo tú te enteras? Oh, me entero cuando voy al banco, a sacar mi chele. No, no, no. Me dice, no, ese no es usted. Guau. Hijo, ¿cómo va a ser? ¿En qué año fue eso? Como el 18 por ahí, 2018 por ahí. 2018. Sí. Y, bueno, pues en fin, me muevo rápidamente, me dijeron, si tienes el cheleito en el banco, sácalo porque te puede traer problemas. Y ahí para adelante, por eso, ese caso se resolvió rápido. No me dio brega ese caso. ¿Podemos ver la imagen? Sí. Esas son las personas que... Sí, y esos son los números de la fiscal, el número de... Bien, aquí. Pero aquí hay dos imágenes de dos personas diferentes. Sí, ahora es este, mire. Ok. Ahora yo estoy suplantado por este. Por este. Es la misma, son varias, pero es la misma persona, ¿me entiendes? Ok. Es por este ahora. Que según oigo digo que es un narcotraficante. Por eso es que le estoy pidiendo ayuda al presidente directamente. Este caso... Estoy pidiendo ayuda al presidente directamente porque oigo decir que es un narcotraficante y yo quiero que él me ayude a localizar a ese caballero. Ok. ¿Esa persona vive aquí en la República Dominicana? Yo no te sé decir. Yo es que quiero que el presidente me ayude a localizar a esa persona. Ajá. ¿Por qué? Porque la única manera de yo dar con ese caballero es decir, el presidente de la República da una orden para localizarlo. De la única manera de que lo pueda localizar es así. Y espero que el presidente tome medidas con nosotros y el ministerio público también. Bien. Y quiero decirle al ministerio público que esos son los números de teléfono de localizarme en cualquier sitio aquí. Ah, no. Dilo. Sí. No, lo pongo aquí para que estés más... ¿Entiendes? Sí, pero fuera bueno que tú lo digas. Pero este es el mío. Este es el mío. Ok. Dino el tuyo, por lo menos. El mío. 849. Ajá. 250. 5315. 5315. Sí. ¿Y cómo tú te enteras de la segunda suplantación? Ah, cuando voy a buscar el carné del Simac. Me doy cuenta del carné del Simac. Me muevo, me muevo con eso. Y cuando llego allá del hombre, el hombre se me quitó. Me cerró todas las puertas por todos lados porque el tipo se puso nervioso. Incluso yo le enseñé todo esto. Y le digo, mire mi hijo, mire. Miren, miren mis cédulas donde están aquí, miren. Desde un principio hasta un final. Y el hombre me dijo que esto era falso. Señores, miren aquí. Oye, él me dijo que eso era falso. Y yo le dije, bueno, pero si es falso, es falso porque la Junta me lo dio. Porque esos documentos yo los tengo porque la Junta me lo dio. O sea, que tú tienes, tu primera cédula, tú la sacas en 1989. En 81. Porque la vena se me perdió. O no se perdió, no. No, yo me crié en Río Salado. Ok. En Río Salado. Yo me crié en Río Salado. Y bañando en M. Río, me llevan el pantalón con 5 pesos y la cédula. Que fue mi primera cédula. Y se me perdió. Señores, miren aquí. Mi primera cédula. Para que ustedes puedan entender. Sí. Miren. Él tiene toda su documentación. Desde la primera vez que él sacó. Miren, no hay forma de ustedes decir que esas documentaciones no están asentadas. No hay manera alguna de que puedan decir que no, que eso es falso, que no es. Y esta cédula de no vota, ¿por qué dice no vota? Es lo que te digo. Cuando el tipo, el tipo me dio la cédula, yo la cogí porque pensé que era pasajera. ¿Me entiendes? La cédula. Y bueno, que incluso no tiene el mismo número. Que ahí fue un error mío aceptar eso. Él tenía que dámela con este número. ¿Me entiendes? ¿Con el número de cédula? Sí. Yo cogí otro porque imagínate. Yo pensé, acepté el coste de la banca. Pero ¿qué pasa? No es tanto eso. El problema es que yo tengo 43 años siendo empleado. Y tengo 35 aquí, en ese departamento. Fulfural de Central Romana. En el Central Romana. Fulfural. 35 años tengo aquí. Pero de por vida tengo 43 años. Trabajando. Trabajando. Entonces, ¿en qué afecta en la AFP? Oh, porque si yo no estoy, si yo no estoy, si yo no tengo documento, porque estos documentos, esa es una copia. Esa es una copia. O sea, los otros son originales, pero esto es una copia. Y si yo no tengo cédula, porque tú sabes que no estoy dentro del sistema. ¿Tú crees que esa gente me va a dar a esos cuartos? Jamás en la vida me van a dar a los cuartos. ¿Me entiendes? Hasta que yo no consiga ese narcotraficante. Hasta que yo no consiga ese narcotraficante. Pero, escúchame, ¿cómo tú sabes que él es un narcotraficante? Oye, tiene, a la izquierda que enseño la foto, eso es lo que me apunta, ¿me entiendes? A la izquierda que yo enseño la foto, lo que pasa es que no he podido hablar con él. Pero eso es un narco, usando la palabra tuya, es un narco según tú, lo que tú dices. Haitiano. Yo no te sé decir que, que, no te sé decir que, ahora, por eso que estoy pidiendo ayuda. Y me gustaría pedirle directamente al presidente. ¿Para qué? Porque yo sé que si él le da la gana al presidente, en 48 horas ese hombre está conmigo en un tribunal. O sea, si el presidente quiere, en 48 horas ese hombre está en un tribunal conmigo. Que eso es lo único que yo quiero. Que eso es lo que yo quiero. Que él esté en un tribunal conmigo. ¿Me entiendes? Y en el segundo caso, ¿qué te dijo la junta cuando tú fuiste allá? No, que el tipo me cerró la puerta. Te digo, donde quiera que yo voy, me dicen que mi caso está cerrado. ¿Me entiendes? Tu caso está cerrado ya. O sea, tú sabes que ahora mismo hay una temática de hijos de... Los hijos de extranjeros, escúchame, de que los hijos de extranjeros, en cierta forma, se les estaba dificultando la identidad dominicana. Ese no es el caso tuyo. Tu mamá... Ese no es mi caso. Tu mamá nació aquí. ¿En dónde nació tu mamá? Mi casa, en Esperanza. ¿Y tu papá? Aquí en la Romana. Aquí en la Romana. Y tú dices que tus abuelos, el papá de tu mamá y la mamá de tu mamá, nacieron aquí todos. O sea, que ustedes están registrados como dominicanos. Son dominicanos ustedes. Entonces, que el caso tuyo es diferente. Sí. Entonces, ¿cómo tú te enteras del segundo caso? ¿Qué te digo? Te digo que cuando voy a buscar el... 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 El banista de salud. Ok. Ah, yo pensé que era del primero. Yo digo del segundo caso. Del segundo, el segundo. Tú fuiste suplantado... El primero fue por el banco. ¿Me entiendes? Ok. Y toda esa documentación y toda esa... Mira, yo nunca he cancelado una tarjeta. Nunca he cancelado una tarjeta. ¿Y toda esa tan cancelada ya? Sí, no, porque ya se ha cabucado. Ya no van. ¿Me entiendes? Pero lo que te quiero decir es que yo he sido un tipo que había tenido problemas con documentos. Que había sido un... Yo no tengo... Yo no tengo 43 años trabajando. Y más de 20... Más de 30 cobrando con tarjeta. Cobrando con tarjeta. Ok. ¿Me entiendes? Yo nunca he tenido problemas con el banco. Nunca he tenido problemas con... Con... Con ninguna entidad. Yo no he tenido problemas para cobrar. ¿Me entiendes? Es decir, lo que te quiero decir... Que yo lo que quiero... Tener la manera... De tener mi facilidad en mi pensión... Y mi fondo de pensión. A mí lo que me interesa es eso. Que se aclare la cosa. Y que ese narcotraficante... Vaya conmigo a los tribunales. ¿Me entiendes? Entonces... En ese caso... Yo he ocupado toda la manera. Tengo un año tratando de localizar a ese tipo. Buscando y diseñando fotos de él. Para ver si lo localizo. ¿Me entiendes? O sea, ese caso no fue aquí en La Romana. Eso fue allá en Santo Domingo. Sí, no, no. Claro. Fue en La Romana. Pero que tú sabes que... Allá es la principal. Allá que tú tienes que resolver cualquier problema. Cuando las cosas se ponen... Es grande. Como se puso aquí. Hay que ir allá. Ok. A la fuerza de la bandera. Pero tú entiendes que... Ese caso de su plantación fue aquí en La Romana. Claro que sí. No, oye. Óyeme. Bueno. Te expliqué ahora mismo... Que el caso... El primer caso... De Guaymate. Yo fui a la casa... Porque tenía dirección. De Guaymate, Guaymate. ¿Cómo contiene la cédula del supuesto individuo ahora? La mía. Ya hermosa. Por atrás de... Esta es mi dirección de aquí. Él de la misma dirección. Sí, la misma dirección. Si él no tuviera la misma dirección. Ya él tuviera acogido. Porque al otro... Al otro... Yo lo localicé de una vez. Porque tenía dirección. Tenía dirección. A ver. Este por aquí. Tenía dirección. Y yo lo localicé de una vez. De una vez yo lo localicé de ese. Porque Guaymate. Mira la calle ahí. No lo localicé de la casa y todo. Pero este no. Este no tiene... No tiene dirección. ¿Y cuál es el proceso cuando te suplantan? ¿Cuál es uno de los pasos a seguir? ¿Ada? No. Pues... Él me amansó. Él me amansó porque sabía lo que había. Él sabía que ya yo teniendo esa dos suplantaciones. Él se sintió amenazado. Él se sintió amenazado. Al tener esa dos suplantaciones por la misma persona. Él no puede echar para atrás de sí. Ya le hizo un informe. De que eso está... De que ese problema está resuelto. Y por coincidencia. Topetarse con la misma persona. Con otro tipo de problema. No con la misma persona. Pues ya ha sido con la misma persona. Ya está libre. Porque fue con la misma persona. Pero fue con personas diferentes. ¿Entiendes? Con personas diferentes. Y yo lo único que quiero. Yo no quiero problemas con nadie. Ni quiero meter a nadie en problemas. Yo lo único que quiero es mi dinero. Porque la facilidad es yo tener mi fondo de pensión. Y mi pensión. Eso es lo que yo quiero. Y espero que el presidente Luis Abinader. Tome encarte en el asunto. ¿Entiendes? Tome encarte en el asunto. Porque yo lo único que quiero es que me entreguen a doña Miriam Germán. Con ese caballero. ¿Entiendes? A los tribunales con él. Eso es muy poca cosa. Lo localizado. Porque ya yo sé que no lo voy a poder localizar. Porque yo tengo un año en eso. Tratando de localizarlo. Y no he podido. No he podido. Es decir que pido ayuda. Pido ayuda. A las autoridades. De localizarse en el narcotraficante. Pero esa persona que supuestamente te dijo que él era. Hacía ese tipo de labor. Cuando se me una foto la gente. La gente habla. ¿Entiendes? Y cuando es una cosa. O es o quiere ser. ¿Entiendes? Entonces ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Buscarlo. Y confirmar si es así o no así. ¿Entiendes? Porque de lo que yo estoy seguro. Es que tiene una identidad falsa. De eso yo estoy seguro. ¿Por qué? Y si él tiene una identidad falsa. ¿Quién quita que sea en verdad que sea un narcotraficante? Porque está entufando una identidad falsa. ¿Y una pregunta? ¿Por qué él se enconde? Y no he penado ante la ley eso. ¿El qué? No he penado. ¿El qué? ¿Eso es de identidad falsa? Claro que sí. Y la persona. La primera persona que te va a agarrar. Pero tú sabes que. No. Porque como se resolvió. No se llevó profundo a eso. Se resolvió y no se. No se. No se llevó a los tribunales. Pero a este yo tengo que llevarlo. Ok. ¿Me entiendes? A este me gustaría llevarlo. ¿Por qué? Porque. Está. Ha agraviado. Mi situación económica. ¿Entiendes? Y yo lo único que quiero conseguir mi dinero. Porque sé que así así no lo voy a conseguir. ¿Entiendes? ¿Cuánto yo espero que tienes respuesta de un medio de comunicación, del presidente, del defensor del pueblo? Cualquiera que crea. Profundizar más casos. ¿Entiendes? Porque yo lo único que quiero. Y para. Para decirle otra cosa. Pueden identificarme ahí. Fulfural, Central Romano. 35 años en ese solo sitio. Tiene trabajando en el fulfural. 35 años en ese solo sitio. Wow. Pero tengo 43 años cotizando. Cotizando tengo 43 años. ¿Todo eso son los documentos? Nunca he estado eterno en un hospital. Y tengo 35 años trabajando. Ahí. De por vida tengo 43. Y es lo que creo. Espero la ayuda del presidente. Bueno, señores. Ya ustedes escucharon la situación acá. Aquí tenemos un error. Creemos que todas las personas que son negras, de texto oscura, son haitianas. En este caso, este muchacho no es haitiano. Ya ustedes escucharon. Él es de una cuarta generación de extranjeros. Pero sus abuelos, según lo que él nos contó en cámara, su mamá y él nacieron aquí en la República Dominicana. Hermano mío, ¿algo más que tú quisieras agregar? No, yo lo que quiero es que si ese caballero te venga voluntariamente, y si él se siente que tiene razón, que venga voluntariamente a los tribunales. Porque yo lo estoy esperando hace mucho por los tribunales. Pero como no hay manera, y a cualquiera que pueda dar una información sobre ese caballero, se lo agradecería. Antes de nosotros culminar, discúlpame, me gustaría entender. El primer caso que te usurpan fue en Guaymate. En el municipio de Guaymate. El tipo era de Guaymate, parece. Y el segundo caso que te usurpan es aquí, en la junta de aquí de Romana. De la Romana. No, no, no. El tipo vivía, es aquí, porque yo soy de aquí, en la junta de aquí. Lo que pasa es que el tipo vivía en Guaymate. Ok. Y entonces tuve que ir atrás de allá, localizado, para poderlo llevar a la justicia. Y una pregunta, ¿dónde tú votas cuando le dí a las elecciones, para que la gente pueda saber? Yo voto en la 30 de marzo. O sea que su dirección... En la 30 de marzo. Para que ustedes escuchen. Y ahí nací también. Bueno, señor. En la 30 de marzo, con el payado. ¿Algo más que agregar, hermano? Bueno, mi hermano, yo lo que quisiera es que alguien, funcionario, cualquier identidad, que quiera profundizar más sobre esto. Porque a mí lo único que me interesa es mi dinero, mi pensión y mi fondo de pensión. Que la estoy necesitando. ¿Entiendes? Dile a la gente que tú tienes 60 años, para que ellos no crean que tú eres un muchachito. Tú dijiste que tienes 60. Pero, caballero, ya estoy ahí. Ya yo estoy en retiro. Ok. Lo que pasa es que si me retiro, me da más brega, dame mi dinero. ¿Me da los 65 aquí? No, no, es 60. 60. Después de 60, tú te puedes ir a la hora que tú quieras. Ah, ok. ¿Entiendes? Eso no hay que quedar. Pueden ir a la empresa central humana y ellos le van a decir la realidad. Porque ellos tienen la edad de nacimiento mía. Tienen mi dato y todo. Y le van a decir si mi edad es cierta o no es cierta. Y también estoy dispuesto a hacerme una prueba de ADN. Una prueba de documentos. Si es falso, los documentos también. Porque como el tipo me dijo que esto es falso. Estoy dispuesto a hacer un experto en documentos. Para saber si son... Bueno, señores, aquí en verdad no hay manera de que esto sea falso. Miren aquí. Aquí tienen todos los sellos requerentes. No, no, no. Que si ellos creen que eso es falso. Nada más tienen que... Y una persona que tenga desde el 1981, cada vez que llegaron la oportunidad de cambiar su documentación, él siempre estuvo al día. Mírenlo ahí. Eso no hay manera alguno de que sea falso. Bueno, hermano, si no hay nada más que agregar. No, no. Se le agradece. Muchas gracias. Se le agradece, mi hermano, la ayuda y la oportunidad. Muchas bendiciones y de verdad esperamos que usted logre el objetivo. Sí, no. Sin ningún tipo de violencia y de que las autoridades... No, no, no. No hay violencia porque... De que las autoridades lo escuchen. Yo espero que el presidente me ayude en eso y que... ¿Cómo te digo? No hay ninguna violencia. Yo creo que estoy reclamando mi derecho a mi pensión y mi dinero. Correctamente. Más nada. ¿Entiendes? No quiero más nada. Solo eso. Ya ustedes saben, señores. Esto es Ghetto Gaga. Gracias, hermano. De nada. Ahí.